Hola, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar como hacer un espectacular alabanza Con un fuego de colores Para este video Para nuestro primer truco necesitamos un trozo de papel aluminio Y una calabaza hecha de un material que no se incendie Por ejemplo yo estoy usando una calabaza de arcilla que fabrique Si no saben como fabricarla Pueden visitar mi video Porque hice un video donde muestro como hacer la calabaza de arcilla Bueno una vez que metimos el papel aluminio Por dentro y tenemos bien forrado por dentro Vamos a hacer una mezcla entre ácido bórico y alcohol Primero colocamos el ácido bórico un poco no más Y luego le colocamos un chorrito de alcohol Yo estoy utilizando alcohol etílico Pero cualquier tipo de alcohol funciona Lo mezclamos muy bien Y luego lo colocamos dentro del papel aluminio Dentro de la calabaza Luego con un fósforo lo prendemos Y como ven produce una hermosa llama verde Completamente verde que contrasta con el color de la calabaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También podemos utilizar sulfato de cobre en lugar de ácido bórico. ¡Gracias! Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!